Para mí el programa de becas ha transformado mi vida. Me ha permitido ver a Colombia desde una manera diferente, no solo a través de un conflicto armado, sino desde la parte humada que este país tiene. Mi experiencia en Flaxo ha sido muy enriquecedora, no solo porque ha sido algo a nivel académico, sino también en un intercambio cultural. Siento que tengo más herramientas para llegar a Colombia y porque siento que llego con ideas nuevas. Nos permite pensar una Latinoamérica mucho más unida, que pretenda un intercambio cultural y también de un conocimiento académico. Es por eso que Ecuador y Colombia solo es el primer paso a seguir. Vengan y disfruten de este intercambio cultural y de esta beca que nos ofrece el gobierno colombiano.